¡Suscríbete al canal! 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 a llevar por la noria si me cae la moto menos me ha pillado el punto pues yo no pues yo le pilla el punto tenéis que montaros en la noria y dejar que os lleve hay que dejar que os lleve hay que acelerar hay que acelerar el pringado yo no he acelerado yo he dejado que me lleve de paseo calla tontaco yo voy primero que me da igual pillo el punto aunque me voy a tomar por culo venga vamos no mierda tío caído tío otra vez con los piquitos estos tío los odio vamos sube así despacito los barriles estos también fuera vamos vale vamos vamos contra el agua vale caída perfecta estoy detrás de stratus metiéndole presión a stratus pero esta la meta aquí vale 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 vamos vamos ha terminado si voy a la meta ya vamos estamos todos juntos al final yo pensé que estabais mas lejos que va si te teníamos a tiro de piedra te escupido y te daba un ojo pero no me has escupido o es que tienes mas montanera ya ya no me has escupido no me has escuro no me hao no me hao no me hao Gracias.